Mantengámonos ahí, si Señor no hay cielo cerrado Hoy declaramos Señor que tu palabra va a venir como un Como un río Señor Que refresca pero también un río Que quita todo lo que no necesitamos, todo lo que no te pertenece Señor Quiero que todos levanten sus manos en ese lugar Y digan Señor Jesús estoy listo para escuchar Todo lo que tú tienes para mí en el nombre de Jesús Y todos decimos un fuerte, decimos un fuerte Bienvenidos a The Way Español Gracias Grupo de Alabanza los amamos mucho Siempre hacen un trabajo genial y atraen la presencia de Dios ¿Cuántos están felices de estar aquí? Pueden tomar asiento Primero les quiero decir a todos que los amo Gracias por estar aquí Este mensaje que Dios me ha dado No es uno de los mensajes más fáciles de predicar Pero yo sé que si es un mensaje de Dios va a ser eficaz Va a ser todo lo que Dios ha ya planeado hacer en nuestras vidas Amén Amén, ¿están listos? Bueno primero van a decir ¿Quién es este que está acá arriba? Yo me llamo Joel Baez Soy uno de los servidores aquí en The Way Español Esa es mi bella esposa Aquí enfrente Wave, wave, hi Se llama Diana Baez Y es una de las mujeres más hermosas del mundo No solo porque es mi esposa Porque es verdad Y aquí en la iglesia hablamos la verdad Amén Le quiero primero antes de seguir Quiero darle gracias a los pastores Pastor Daly y Luis Son uno de los mejores pastores en el mundo Los amamos tanto Gracias por el privilegio Yo sé que es una responsabilidad enorme Y yo lo veo como un privilegio Que me confíen el altar Amén Y más Adiós Te doy gracias porque lo pusiste en el corazón A nuestros pastores Ok Hemos estado en la serie que se llama Servidor Para O Servicio ¿Verdad? Somos servidores de Jesús Cuando el apóstol Pablo Que voy a estar hablando mucho del apóstol Pablo Y mucho de Jesús Pero primero voy a estar hablando más de Jesús Pero el apóstol Pablo cuando se refería a la iglesia Decía Yo soy el apóstol Pablo Servidor De Jesús Siervo de Cristo Amén Porque eso es lo que Lo que marca a un cristiano Ser servidor ¿Verdad? Y nosotros no vamos a servir Si no tenemos amor Entonces nosotros vamos a Lo más que amamos a las personas Lo más que vamos a querer servirle a las personas Amén 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 El pastor Christian Habló hoy en la mañana Estaba hablando de Primera de Corintios Capítulo 20 Y para los que no conocen esa escritura Está hablando de Del cuerpo La iglesia Es un cuerpo Digan Yo soy un cuerpo Y un cuerpo Y un cuerpo Como ven de ilustración Es compuesto de muchas partes Son los ojos Son los brazos La cabeza Las piernas ¿Verdad? Diferentes partes Que cada parte Tiene diferentes funciones ¿Verdad? ¿Están conmigo? Entonces Estaba diciendo el pastor Christian Que era en referencia De Primera de Corintios Capítulo 20 Que Que raro se miraría Si todo el cuerpo Fueran ojos ¿Verdad? Porque no puede tener la función No caminaría No oiría No hablara Pero tampoco No todo puede ser Oídos ¿Verdad? Porque entonces No vería No podía No podía Oler No podía caminar ¿Verdad? Entonces De la misma manera Como cuerpo Somos Tenemos Cada uno Diferente función Pero hoy quiero hablar De No lo tiene aquí en Mirias O no No se panique en Mirias Si no Si no ven estas escrituras Allá arriba El Señor Me la puso en el corazón Para hablar De esto Para empezar Por lo menos El capítulo El verso 20 Dice Pero ahora Son muchos los miembros Y a la vez Un solo cuerpo Digan Un solo cuerpo El ojo No puede decirle A la mano No tengo necesidad De ti Ni tampoco La cabeza A los pies No tengo necesidad De ustedes Muy al contrario Los miembros Del cuerpo Que parecen ser Los más débiles Son los más Indispensables Además Los miembros Del cuerpo Que estimamos Ser menos Ser de menos Honor A estos son Los vestimos Con más honor Y nuestros miembros Menos decorosos Son tratados Con aún más De coro Porque nuestros miembros Más honrosos No tienen necesidad Pero Dios Ordenó El cuerpo Dando más Abundante honor Al que le faltaba Y el mensaje De hoy Es Líderes Servidores Bueno Lo voy a dejar Acá abajo Para que no se ve Caiga Bueno Líderes Servidores Y por qué Líderes Servidores Todos somos Líderes Aquí ¿Verdad? Aunque no Sean líderes De organizaciones Aunque no sean Líderes De ¿Qué seamos? De una iglesia Somos líderes En nuestras casas Somos líderes Con nuestros amigos Porque todos Nos están viendo Todos nos están Están viendo Lo que estamos haciendo Y nos Nos están siguiendo A hermanos mayores Yo soy un hermano mayor Mi hermano menor Él siempre estaba viendo Lo que yo estaba haciendo Y aunque lo queramos O no Van a seguir En nuestros pasos Por eso es importante Familia Que seamos líderes Servidores Amén Porque muchas veces Como Bueno yo soy esposo ¿Verdad? No soy padre todavía Pero lo mismo Aplica Como esposo Yo quiero Tener una Una familia Y una esposa Que sirve ¿Verdad? Pero si yo Como ejemplo Como cabeza del hogar No sirvo No sirvo ¿Cómo puedo tener No puedo Decirle Oh Verdad No que Tienes que servir ¿Verdad? A mi esposa O no le estoy dando El ejemplo De servir Y nosotros Como padres Queremos tener hijos Que sirven Pero Si nosotros Nos damos el ejemplo De ser servidores ¿Cómo podemos Esperar que ellos También sean servidores? Amén So primero Antes de que Si piensan que eso Era un poco Fuerte No hemos empezado Entonces Incline su rostro Señor te damos Gracias por tu misericordia Señor te damos Gracias por tu palabra Señor te damos Gracias que tú No nos dejaste Aquí sin ejemplo No nos dejaste Aquí sin saber Cómo vamos A caminar En esta vida Y cómo Vamos a A seguirte A ti Porque tú eres Nuestro ejemplo El servidor Mejor Y más grande Y todos Después lo decimos Un fuerte Amén All right Entonces La primera El primer grupo Que vimos Aquí En el cuerpo Era El ojo ¿Verdad? El ojo Que dice O no le puedes Decir a la mano No te necesito O la mano Que no le puede Decir Al pie No te necesito ¿Verdad? Y lo que Lo que yo estaba Viendo de ese Cuerpo es que A veces nosotros En la iglesia Podemos ser iguales Podemos decir Bueno Yo soy Alguien que predica Aquí O soy Yo soy alguien Que canta aquí O que toca La batería Aquí O que Una de las cosas Que se ven ¿Verdad? Y podemos pensar Que somos Más importante Que otras áreas Del cuerpo ¿Verdad? Y eso es Algo que es Súper Dañino Al cuerpo Entonces Hoy voy a hablar De dos diferentes Grupos Y eso es La advertencia Contra el orgullo Y la auto Exaltación Porque Dios Toma eso Muy en serio ¿Cuántos saben Que Dios toma La auto Exaltación Muy en serio? Pero Porque Y lo vemos En los dos Diferentes ejemplos En la Biblia Jesús ¿Qué táctica Tomó Jesús? ¿Y qué táctica Tomó el El diablo? Lucifer ¿Verdad? Jesús se humilló A sí mismo Para servir Y Lucifer Se exaltó A sí mismo Para ser Servido Quiero que leamos Y mire Si pueden poner Mateo 23 Capítulo 5 Verso 7 Todo lo hacen Para que la gente Los vea Usan en la frente Y en los brazos Porciones De las escrituras Escritas En anchas Cintas O usan Stickers Cristianos En sus cartas No, no, no Eso yo lo agregué No Y ponen Sus ropas Adornos Llamativos Les encanta El lugar De honor En los banquetes Y los primeros Asientos En las sinagogas Y les gustan Los saludos En las plazas Y que la gente Les llame Rabí Santo Porque es importante Que nosotros No seamos así Porque nosotros Podemos estar Buscando posición Como nos estaba diciendo El pastor Marco Hoy en la mañana Podemos estar Buscando posición Podemos estar Buscando Los lugares De honra Que a mí me vean Que a mí me llamen Super ultra Apóstol Profeta Joé El bae Pero Dios nos dice Que Bueno Vamos a ver Que Jesús Nos diga Amén Mateo 23 Capítulo 23 Verso 11 Y 12 Es más importante Entre ustedes El más importante Entre ustedes Será siervo De los demás Porque el que A sí mismo Se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será Enaltecido Si nosotros Queremos ser Enaltecidos En el reino No es enaltecidos Que seamos Famosos En el reino Pero lo que eso Quiere decir Es que nosotros Seamos famosos En los ojos De Dios A lo mejor Aquí no seamos Famosos A lo mejor Aquí no Conozcan Nuestro nombre Pero nuestro Padre Conoce Nuestro nombre A lo mejor Aquí Vengan Al servicio Y A lo mejor Piensen No, nadie Me conoce Nadie Me ve Pero que Ustedes Estén aquí Eso honra Al Padre Y ustedes Son una Parte tan Vital De la iglesia Sin miembros Pastores Líderes Servidores No somos nada Gracias por venir Dense un aplauso Por estar aquí En este domingo Y quiero ver El ejemplo Que Que vemos Del enemigo Solo para Para el punto Y luego vamos A entrar A la parte A la parte Buena Isaías Capítulo 14 Verso 13 Decías en tu corazón Subiré Hasta los cielos Levantaré Mi trono Por encima De las estrellas De Dios Gobernaré Desde el extremo Norte En el monte De la reunión Eso es lo que Decía el enemigo Lo que Entonces para Para darle un ejemplo A Jesús Decía yo voy a servir Verdad Y quiero que ustedes Sigan mi ejemplo Que sirvan Pero Jesús decía Quiero ser Lucifer decía Yo quiero ser Servido Yo me voy a enaltecer Y que me sirvan A mí Y las mismas Actitudes se ven En la iglesia ¿Qué tipo De siervo Vamos a ser? ¿Qué tipo De cristiano Vamos a ser? Y Antes de De eso Quiero ver ¿Por qué es importante Mantenerse Alejado Del liderazgo? Porque hemos dicho Que todos somos líderes ¿Verdad? ¿Por qué es importante Mantenerse Alejado Del liderazgo Orgulloso Y auto Exaltación Porque Dios Honra Cuando Bueno quiero leer Salmos 138 Antes de decir eso Salmos 138 Verso 6 Dice El Señor El Señor es excelso Pero toma En cuenta Al humilde Y reconoce De lejos Al orgulloso En qué parte En qué lado Queremos estar En qué lado Queremos estar Dice Y miren Esa parte Tan hermosa Pero toma En cuenta Al humilde Ok Hombres Vamos a ir A la A la montaña En dos semanas ¿Cuántos están listos? Amén Yeah Mis hombres Barones Todos están acá De este lado Y acá también ¿Cuántos saben De los hombres Que nosotros No podemos Ser líderes En nuestros hogares Sin Dios? Y eso es exactamente Lo que está diciendo Esta escritura Que cuando nosotros Decimos Señor No sabemos Lo que estamos haciendo No sabemos Cómo ser líderes De nuestra casa No sé cómo Cómo ser líder De estos hijos O cómo los voy a Criar A los niños A estos niños Cómo voy a ser Un esposo Porque ¿Cuántos saben Que estamos Que tenemos La sangre de Cristo? Pero todavía Estamos peleando Las batallas De nuestros abuelos ¿Verdad? Tenemos la sangre De Bueno para mí Medina y Baez Tenemos la sangre Baez y Medina En nuestra sangre Y a veces Se nos sale Con nuestros esposos Con nuestras esposas Con nuestras familias ¿Verdad? ¿Verdad? O sea No honestos Familia No soy el único ¿Verdad? ¿Y cuántas veces Hemos batallado Con eso? Con esas tendencias Con esas maneras De tratar De resolver Los problemas Con manipulación Con enojo Con intimidación No aquí Mis chicharrones Truenan Y no solo Son los hombres Porque Hermanas Y son honestas También No aquí Los míos Truenan más Porque mi mamá Me enseñó Que No 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 tenemos Que Pelear Con armas Humanas De la carne Sino con las Del Espíritu Amén Pero No podemos Hacer eso Sin La ayuda Del Espíritu Santo Entonces lo que Él dice es que Si nosotros Nos humillamos Él nos ve De cerca Líderes De ministerio Líderes ¿Cuántos líderes De ministerio Tenemos aquí? No Alto Alto Para que los conozcan También Porque vamos a A tener una feria La semana que viene El 26 Entonces si se quieren Apuntar para ministerios Aquí están los líderes De ministerios ¿Cuántas veces Hemos tratado De De ganar Estas batallas En nuestros ministerios Solos? ¿Verdad? Y decimos No ¿Sabes qué señor? Yo lo tengo Yo lo tengo Este No te necesito Yo tengo A suficientes Personas Yo tengo Conexiones Tengo Networks Entonces yo Puedo Agarrar a suficientes Personas Para mi ministerio ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros Le decimos a Dios Que yo lo tengo Él dice Ok ¿Tú lo tienes? Te voy a dejar A que A que lo tengas Y ya cuando Me necesites Me llamas Porque Yedes A orgullo Yedes A orgullo No puedo No te puedo ayudar Cuando tú Tú dices No yo Hasta Dios Le decimos Aquí mis chicharrones Destruenan Esto es La fase Uno Cuando Dios Se aparta Y dice Ok ¿Tú dices Que lo tienes? Ok Me voy a apartar Porque no puedo Estar cerca Pero no puedo Pero yo sé Que tú puedes Entonces Dios Manda al ejército Del cielo A ayudarte A rescatarte Porque ese es el Dios Que servimos Si nos humillamos Si mi pueblo Se humillare Si mi pueblo Que es llamado Por mi nombre Oh wow What a scripture Se humillare Y clamare a mí Yo oiré Desde el cielo Y los ayudaré Ese es el Dios Que servimos Denle un fuerte Aplauso a Dios Pero esa es La fase Número uno Cuando Dios Se aleja De nosotros Pero ¿Qué pasa Cuando nuestro orgullo Es tan Grande Que ahora Estamos Nos vamos En contra De Dios Porque ahora Nosotros Nos montamos En nuestro macho Soy mexicano Los ejemplos Que doy Van a ser mexicanos Nos montamos En nuestro macho Y decimos No Yo si puedo Yo puedo Pero nuestro carácter Y la carne Sigue creciendo Y creciendo Y creciendo Y ahora En vez de ser Embajadores Del reino Ahora Nosotros Cuando nos ven Dicen ¿Ese es cristiano? ¿Ella es cristiana? ¿Él es cristiano? Y por eso Disculpenme Perdóneme Los amo Les dije antes ¿Verdad? Que los amo Por eso No queremos Invitar a las personas A la iglesia Porque Nos ven Y dicen Uy No No Nosotros pensamos No Porque Como estoy Actuando En el trabajo No No Pero por eso Dios quiere Que nosotros Trabajemos Con él Amén Wow Voy a ver Donde estoy aquí Parece que me salté Una escritura Y esa es la que Estaba buscando Abajo Lo escribí dos veces Bueno La escritura Donde estaba Donde estaba Buscando Esto es que Dice que Dios Dios ayuda A lo humilde Pero se opone Se opone Quien sabe Que quiere decir Se opone Para los que Trabajan Resiste ¿Verdad? Se opone Si yo soy En un equipo De fútbol Y luego David A mi naranjo Se acaba de casar David y Jen Buen aplauso Los amamos Y David Es del otro equipo Es del equipo Que se opone A nosotros ¿Estamos en el mismo equipo? ¿Tú estás Tú vas a Ayudarme A meter un gol? ¿Vas en contra De mí? Se opone A mí Entonces Podemos estar En el equipo Contrario Con Dios Porque ahora Como dice La palabra De Dios El que conmigo No junta Te esparrama Entonces Nos podemos Poner en una Posición De tanto Orgullo Que ahora Decir No te necesito Dios Entonces La carne Sigue creciendo Y ahora Nosotros Nos estamos Oponiendo A Dios No puedo Estar No puedo Bendecirte Porque ahora Estás trabajando En mi Contra ¿Cuántos Quieren Estar en Esa Posición? No No ¿Verdad? Queremos Estar Con Jesús Pero ¿Cuántos Pueden Decir Que Dios Es Bueno? Dios Es Bueno Porque Nos enseñó Cómo Ser Servidores Y Ejemplos Para El Reino Amén ¿Cuántos Están Listos Para Para Aprender Cómo Ser Servidores Ahora Si vamos A entrar A la Parte Buena Servir Sirviendo Y Servicio Y Servidor Aparecen Más De Mil Veces En Las Escrituras Y Entre 900 Y 911 Son Menos De 100 Veces Es Servir Servidor Servicio Pero Servidor Servidor Aparece 900 A 911 Veces En La Biblia ¿Cuántos Saben Que Eso Es Importante Para Dios Que Nosotros Seamos Servidores Filipenses Capítulo 2 Verso 3 Dice Nada Hagáis Por Contienda O Por Vana Gloria Antes Bien Con Humildad Estimándonos Cada Uno A Los Demás Como Superiores A El Mismo Para Este Primer Punto No Sé Si Lo Creen Pero Todo Lo Demás Fue Introducción El Primer Punto Es Entre Ustedes No Debe Ser Así Mateo Capítulo 20 Verso 25 28 Jesús Los Llamó Y Dijo Como Ustedes Saben Los Gobernantes De Las Naciones Oprimen Al Pueblo Y Los Otros Oficiales Abusan De Su Autoridad Pero Entre Ustedes No Debe Ser Así Digan Conmigo Pero Entre Ustedes No Debe Ser Así Al Contrario El Que Quiera Hacerse Grande Entre Ustedes Debe Ser Su Servidor Y El Que Quiera Ser El Primero Deberá Ser Esclavo De Los Demás Así Como El Hijo Del Hombre No Vino Para Que Los Sirvan Sino Para Servir Y Para Dar Su Vida En Rescate Por Muchos Vamos A Leer La Escritura Paralela En Lucas Capítulo 22 Verso 25 Los Reyes De Las Naciones Oprimen A Sus Subditos Y Los Que Ejercen Autoridad Sobre Ellos Se Llaman A Sí Mismo Benefactores No Sea Así Entre Ustedes Digan No Sea Así Entre Ustedes Al Contrario El Mayor Debe Comportarse Como El Menor Y El Que Manda Como El Que Sirve Porque Quien Es Más Importante Y Esa Es La Escritura Que Amo Porque Quien Es Más Importante El Que Está En La Mesa O El Que Sirve No Lo Es El Que Está Sentado A La Mesa Sin Embargo Yo Estoy Entre Ustedes Como Uno Que Sirve Y Por Eso Esta Ilustración ¿Cuántos Han Trabajado En Restaurante? Sí Todos Aquí Cuando Cuando Están Están Trabajando En Restaurante Quien Es Más Importante El Que Está Sentado A La Mesa O Nosotros Que Lo Estamos Sirviendo Y Esa Es La Ilustración Porque Si Dios Ilustra A La Iglesia Como Un Cuerpo Dios Ilustra Verdad Pero Lo Ilustra Como Un Un Guerrero Pero Cuando Está Hablando De Servir Lo Dice Como Una Mesa Ustedes Están Sentados En La Mesa Gracias Por Venir Otra Vez Los Amamos Gracias Pero Dios Quiere Que Nos Graduemos Dios Quiere Que Nos Graduemos Vamos A Llamar A Esta Mesa La Vamos A Llamar La Mesa Del Consumidor Y Esa La Vamos A Llamar La Mesa Del Liderazgo So Ahora Todos Empezamos Así Venimos Y Nos Sentamos Y Nos Sirven De Comer Imagínense Su Imaginación Un Pollito Un Mashed Potato Aquí De Este Lado Y Vienen Todos Los De La Iglesia Los Servidores Nos Sirven ¿Verdad? Para Si no Tenían Hambre Ahora Si van A Tener Hambre Amén Y Luego Aquí Una Coquita Algo Así ¿Verdad? O No Sé Si No Toman Soda Por Salud ¿Verdad? Está Bien Una Agüita Se La Servimos Aquí Y Comemos Estamos Satisfechos Gracias Pagamos La Cuenta Pagamos Los Diezmos La Ofrenda Ahí Está Y Luego Nos Vamos Y Luego Viene El Miércoles Para Los Que Vienen El Miércoles Y Otra Vez Ahora En El Menú Alguien Más Está Sirviendo Va A Ser El Domingo Que Pasado Fue El Pastor Christian Venimos El Miércoles Y Va A Ser El Pastor Brian Y Pastor Brian Nos Están Sirviendo Y Él Tiene Viste Nos Sirve Viste Nos Sirve Corn Viste Alguien Dice Viste Amén Gloria a Dios Y Nos Sirve Que Que Seamos Una Un Kool-Aid O Algo No Sé Aquí Ok Bien Pagamos La Cuenta O Prenda Diezmos Nos Vamos Y Así Sigue Domingo Miércoles Si Ustedes Son Súper Importantes Pero Que Es El Propósito De Que Nosotros Estemos Aquí A La Mesa No Solo Es Para Comer Sino Para Estar Viendo A Los Servidores Cómo Servir Porque Quién Es Más Importante Dios Quiere Que Nos Graduemos Hasta Jesús Fue Así Dios Quiere Que Nos Graduemos De Pensar Que Somos Los Más Importantes Para Llegar Y Estar Consumiendo Nada Más Queremos Que Veamos A Los Demás Wow Dios Restauró Mi Familia Esta Comida Trajo Nutrientes A Mi A Mi Familia Y Volvió A La Vida Ahora Ahora Yo Quiero Ser El Que Sirve Esta Mesa Mira Austin Puedes Pasar Denme Un fuerte Aplauso Austin Austin Mira Aquí Está Aquí Está El Cubierto Aquí Está Un Bistecito Te Amo Te Amo Eres Importante Para Mí Y Nosotros Los Vemos Más Importantes Y Luego Austin Cuando Viene Come Nutrientes Y Vuelve A La Vida Y Ahora Austin Empieza A Servir Es Uno De Nuestros Service Coordinadores De Servicio Y Ahora Austin Sabe Darle De Comer A Otras Personas Es Tiempo De Graduar Es Tiempo De Servir Thank you Austin Vendremos Y sentir que nuestros ministerios, porque todos ustedes van a ser líderes, ya son líderes, pero uno está en entrenamiento, pero les quiero decir, cuidado líderes, cuando Dios les dé que se sienten a esta mesa, que tengan esta mesa, no que se sienten a esta mesa. Cuidado, que no pensemos que los que están bajo nuestro cargo, están ahí para servirnos. Y gracias a Dios, que en esta congregación no es así, como dice ese título, aquí no es así, que nosotros, aquí estamos, a los que están en el DG, aquí están. Mira, no estás aquí para servir mi propósito, yo estoy aquí para servirte a ti. ¿Qué quieres comer? Aquí está, aquí está, mira, pero también a ti te voy a enseñar a que le des comida a otros, no sólo para que estés en mi DG y estés confortable, pero mira, así se sirve. Así están las porciones, agarras esta cucharita, la pones así, agarras el bistec, lo cortas así, el pollito lo cortas así, lo pones así. Y luego ellos se van a parar y van a enseñarle a otros cómo ser líderes, porque somos líderes sirviendo. Porque Jesús dice, pero el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por otros. Hermanos, hermanos, no seamos sólo consumidores, seamos alguien que dé algo, que tenga algo que dar. Los amamos tanto, como les digo, estoy tan feliz de que estén aquí en este lugar y espero que esta cena, esta comida, este lonche, no sé qué es, pero estuvo bueno. Pero quiero que aprendan y les enseñen a alguien más allá afuera lo que han recibido. Pero también, pueblo, necesitamos su ayuda. Les voy a seguir con ese ejemplo de los managers. Imagínense que los managers son los de un restaurante, son los únicos que saben cómo servir la comida. Y sólo tenemos suficiente. En la pandemia vimos esto, ¿verdad? Que no tenían suficientes personas en los restaurantes y estaba la línea bien larga, ¿verdad? Imagínense que los servidores de aquí o de un restaurante, sólo ellos puedan servir. Y sólo hay suficiente para, digamos, 50 mesas. Dios no va a traer más personas si no tenemos quien los atienda. Necesitamos su ayuda, pueblo. Necesitamos su ayuda. Le digo con toda humildad, con todo el amor, necesitamos su ayuda. ¿Cuántos han, Dios los ha restaurado en este lugar? ¿Cuántos de este lugar ha sido de bendición para su vida? ¿Cuántos quieren ser alguien que Dios puede usar para restaurar a otras personas? Vamos a tener una feria la semana que viene, pero no tienen que esperar. Aquí pueden ir al booth, te conéctate. Si no saben dónde empezar, está bien. La escritura que estamos leyendo antes, no quiero que piensen, pero yo no sé cantar, yo no sé predicar, yo no sé hacer esto. No, todas las funciones son importantes. Y miren, este ejemplo me encanta, porque un cuerpo, he visto muchas personas que están vivas sin brazos, sin piernas, pero todavía están tan vivas. Pero si el corazón que no se puede ver, no está funcionando, no tiene vida, ¿verdad? Y eso es lo que la palabra está hablando, de cuando nosotros somos un cuerpo, lo que no se ve, los de la cámara. Saluden a los de la cámara. Denle un fuerte aplauso a los de la cámara, los amamos. Los de Miria, denle un fuerte aplauso a los de Miria, que no los ven allá. Sin ustedes no tenemos este servicio, los que nos están viendo en línea, no tuvieran servicio. Los que están atrás, con los graphics, que yo siempre estoy mixeando los versículos, pero están viendo y están… Son súper importantes, para los que los están saludando enfrente. Imagínense, hay alguien nuevo que entra y no sabe dónde ir, porque no hay nadie enfrente. Todos son súper vital para la iglesia. Son bien importantes. Entonces, no piensen que ustedes tuvieran una función no significante, porque todos tienen una función significante en el cuerpo. ¿Amén? ¿Cuántos se apuntan para servir? Y no se preocupen, no lo voy a hacer, que pasen para enfrente y llenen una carta ahorita. Nada más, quiero ver que funcionó la predicación. Quiero que inclinen su rostro. Señor Jesús, te damos gracias. Quiero que repitan conmigo, Señor Jesús, te damos gracias. Porque tú nos dices instrucciones en cómo ser servidores. Quiero que lo digan fuerte conmigo. Gracias Jesús, que tú fuiste el ejemplo de ser servidor. Señor, porque tú no viniste a que te sirvieran, sino a servir. Y Señor, yo quiero amar a tu pueblo y honrarte a ti en cómo sirvo a los demás. Gracias, gracias Jesús, gracias por mi iglesia, gracias por los servidores, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar algo más, eso es lo más importante. A lo mejor hayan personas aquí que no hayan escuchado de Jesús. Yo creo que la mayoría de los que están aquí si han escuchado de Jesús. Pero, ¿qué es el sacrificio que Jesús hizo por nosotros? ¿Y por qué el sacrificio es importante? Y nunca queremos cerrar un servicio, porque si hay sólo una persona que sea salva por servicio, que no haya escuchado las buenas noticias, los servicios, este momento es suficiente. Entonces, la palabra de Dios habla que todos han pecado. ¿Cuántos no han pecado? ¿Cuántos han pecado? ¿Serán estos? Somos todos. Dice la palabra de Dios que aunque hayamos dado una mentirita blanca, eso es pecado y la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Y qué es esa dádiva? ¿Y qué es dádiva? Dádiva es un regalo, pero el regalo de Dios es vida eterna. ¿Y cómo podemos tener vida eterna? Es porque Dios ya pagó el precio por nosotros. Pero muchos de aquí pueden decir, oh, pero yo puedo mejorarme, ya no miento, ya no estoy pensando en cosas malas, no estoy robando cosas, no estoy matando a las personas. Entonces, voy a entrar al cielo. La palabra dice que no hay suficientemente buenas obras para que nosotros seamos, nos podamos justificar a nosotros mismos. Pero gracias a Dios, digan gracias a Dios que Él dio a su Hijo unigénito para que nosotros seamos perdonados. Y Él, porque no fue gratis, fue el precio más grande que pudo ser pagado. Pero Él lo pagó por nosotros, para que nosotros no tengamos que pagar, porque Dios es justo. Y ese precio, si la ley dice que si hay un pecado, tiene que haber una vida. Pero Dios dijo, no, yo no voy a sentarme aquí y ver que mis hijos se vayan al infierno, que mis hijas se vayan al infierno. Necesito un sacrificio. Y Jesús dice, papá, yo, yo voy. Y la palabra dice que Él mismo se ofreció como un sacrificio para nuestros pecados. Para que no tengamos que pagar por esos pecados. Gracias, se digan gracias Jesús por tu sacrificio. ¿Pero qué tienen que hacer? Un sacrificio grande de esa magnitud, uno tiene que hacer mucho para merecerlo, ¿verdad? No. Solo dice la palabra de Dios que si lo crees en tu corazón y si lo confiesas con tu boca, serás salvo. Es tan simple. Y tienes la salvación eterna. Tienes el cielo. Y quiero que todos inclinen su rostro. No quiero que nadie, nadie esté viendo alrededor. Quiero que ese momento sea un momento íntimo. Y si hay alguien aquí que quiere aceptar, que no ha aceptado a Jesús. Quiero, a la cuenta de tres, quiero que levanten sus manos sin vergüenza. Porque Jesús fue exhibido por nosotros y Él declaró su amor para con nosotros en esa cruz. Y ahora quiero que levanten sus manos grande y digan yo acepto ese sacrificio. A la cuenta de tres. ¿Listos? Una, dos, tres. Quiero que levanten sus manos a los que aceptan ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Y ahora todos los que levantaron sus manos, quiero que hagan algo. Quiero que se levanten, quiero que todos se pongan de pie, todos se pongan de pie. Y los quiero invitar a que tomen un paso de fe. Y todos los que levantaron sus manos, quiero invitarlos para enfrente. Y mientras están pasando para enfrente, queremos orar por ustedes en este camino. Quiero que pasen para enfrente y la congregación que se está quedando allí. Porque nos dan un fuerte aplauso mientras van pasando para enfrente. Se están preparando, ahí van saliendo. Y tengo un segundo llamado. Den un fuerte aplauso, mire aquí van pasando. Y hay un segundo llamado. Porque hablamos del orgullo. Hablamos de qué tan peligroso es y qué dañino es cuando alguien piensa que es suficientemente, que es más grande. Den un fuerte aplauso, aquí viene mi amigo. Pero el orgullo es dañino, ¿verdad? Pero también cuando nosotros no nos creemos suficientes para que Dios nos pueda usar, eso también es dañino. A Dios con mi pasado, Dios no me puede usar. Con lo que yo he hecho, no. Pero que si no, que si no lo hago bien. Que si se burlan de mí. No, pero yo no, yo no tengo lo suficiente para, para servirle a Dios. Y les cuento porque ese era yo. Y esas son las, las mentalidades que el enemigo siempre va a querer poner. Porque yo siempre he tenido pavor de estar hablando enfrente de las personas. Denle un fuerte aplauso a mi hermana que está aquí enfrente. Pero cuando Dios me dijo, Joel, no te preocupes de lo que van a decir. Lo que yo te digo, tú lo vas a hablar. Esa va a ser mi palabra que vas a predicar. Tú no te tienes que preocupar si las personas lo van a aceptar. No te tienes que preocupar que si va a tener impacto. Porque esa es mi palabra, si tú abres tu boca, yo la voy a llenar. Y ahora, si hay personas aquí que están dudando que el Señor los puede usar. Les quiero decir que ustedes solo tomen ese paso para enfrente. Y Dios los va a usar en una manera tan grande, tan enorme que no se pueden imaginar. Ahora quiero que sean honestos. Si hay alguien aquí que batalla con bajo autoestima. Que piensan que Dios no los puede usar. Que piensan que nunca van a tener lo suficiente para ser usados por Dios. Queremos orar por ustedes. Queremos decirles que los queremos motivar. A que tomen ese paso para servirle a Dios. Pero necesitamos romper esas mentalidades. Si queremos tener esa oportunidad de orar por ustedes. ¿Está bien? Si hay alguien en este lugar que necesita oración por bajo autoestima. Quiero que pasen para enfrente. Quiero que salgan de sus asientos y pasen para enfrente. Y queremos orar por ustedes. Y sé que eso es algo muy difícil para los que tienen bajo autoestima. Porque todos los van a estar viendo. Pero ese es un paso de fe. Den un fuerte aplauso a mi hermana que está aquí. Y para los que no pasaron. Porque a lo mejor tienen vergüenza de pasar. Quiero orar por ustedes de todos modos. Quiero que todos inclinen su rostro y levanten su mano. Y digan Señor Jesús. Digan conmigo fuerte. Señor Jesús. Gracias. Por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque tomaste mi pecado. Y lo lanzaste a la profundidad del mar. Y ya no tienes memoria de Él. Señor Jesús. Te damos gracias. Porque tú pagaste el precio por mi pecado. Para que yo no tuviera que pagar ese precio. Señor Jesús. Te damos gracias. Porque aunque nosotros éramos tus enemigos. Tú diste tu vida por nosotros. Señor Jesús. Te doy gracias. Porque ahora yo no tengo que pelear. Mi propia batalla. Pero tú peleas por mí. Tú peleas por mi familia. Tú peleas por mis hijos. Y yo voy a ser un servidor. Te voy a servir. Te voy a servir. Como tú no serviste a nosotros. Vamos a servir a los demás. Y Señor Jesús. Te doy gracias. Porque tú me liberaste. Y porque tú me amaste. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y todos decimos un fuerte. Amén. Gracias por visitarnos hoy. En esta tarde. Si se quiere conectar a servir. Aquí está el bus de conéctate. De este lado. Queremos hablar con ustedes. Queremos conectarnos con ustedes. Y si me ven aquí. Por afuera. O aquí en los pasillos. Los quiero saludar. Los quiero conocer. Amén. Que tengan una buena semana. Y los amo. Amén. 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 Gracias.